¿Qué es Ramiro? Romántica Ya, dame un segundo ¿Te gusta algo de Michael Bublé? En español o en inglés Sí ¿Le gusta Michael Bublé? Mire, qué romántico Mire Marisol Turres A ver Lo que nos ha permitido su comentario Bueno, ¿cómo va a ser tan difícil Bajar una salida? A ver, siéntate mierda ¿El ave María? Ahí está Está bueno Sí, dale Don Ramiro, bienvenido a Santiago Yo sabía que usted no conocía a Santiago Usted cometía sus actos ilícitos Digamos, solo en la zona de Coyipulli Novena Región En Purén incluso Y de ahí hacia otra Más al sur La zona sur La zona sur es una exquisitez pa' violar ¿Se refiere a hombres y mujeres? ¿Lo hace por igual? Por igual Por la temperatura, por el clima, que es más fresco, por qué Es húmedo, es húmedo, es cariñoso, es tierno Señor, las quinceañeras Es tierno ¿Le gustan las quinceañeras? Amigos, son... Amigos, no, 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 no Yo soy un violador La verdad No, me gustan mayores Me gustan mayores ¿De dieciocho? No, como de treinta Ah, de treinta Usted enciende... ¿Cómo va a su proceder, digamos? No violento Usted es... Violar Violar Sin violencia es algo muy difícil Porque tú tienes que acercarte a ella, ¿cachai? Tienes que acariciarla con el... Con el genital, a veces, sin que se dé cuenta Pero con amor Hay velas de por medio de champán Por supuesto Algo para pegar Aromaterapia Y paseos Aromaterapia Aromaterapia Pero si es aromaterapia No violento Usted, en el sitio Oriazo, por ejemplo Dispone de inciensos, de... Lo que yo hago, yo quemo pastizales con olor Un poquito para los santos Tú le echas ahí Y ella es una experiencia la que tiene, tú Tú le quitas ahí la ropa con respeto Tú le decís Tú le decís Pero... Yo lo estoy escuchando Disculpe que me riega a don Ramiro, pero es que... Comprenderá que nos da risa por la noticia que salió hoy día Es que esa es una mujer inteligente, ella conoce Ella tiene que haber sufrido una violación sin violencia ¿Y usted después tiene cariño por esas personas que viola, no? No, no se trata de cariño O pierde el contacto Se trata de crear un momento básico En ese momento que tú le decís Sácate, por favor, cariñosamente la falda Y si no, lo... Oiga, y... En el caso de los hombres, porque usted procede de la misma manera ¿Es más cariño aún? ¿Es más delicado? Es más difícil porque ahí hay que hacer que se active la palanca, si se entiende o no Y el hombre es difícil crear la situación Hay que decirle al hombre que... que esto es a los espartanos Que yo lo amo, lo amo físicamente a él Pero que si se rehúsa le saco la cresta Pero nunca llegamos a eso ¿Por qué sin violencia? Claro, porque la violencia no... Son amenazas vacías, mentiras Ya estuvimos hablando con... estuvimos hablando con el violador no violento No va a regresar porque no... nos retaron Así que vamos... nos retaron Sutilmente nos llegó Nos llegó una violación no violenta de parte de gerencia